Que vamos a hablar acerca de un tema, miren, sumamente importante. Bueno, en mi caso, estrenándome como papá, pero que también sé que ustedes en casa están muy pendientes acerca de temas que tienen que ver con salud. A ver, les comento, la Baby Expo es una exposición donde vamos a poder tener muchos de estos temas. Y dentro de los temas de agenda están los primeros auxilios para niños y para bebés. Y con esto, pues bueno, vamos a hablar acerca de uno de los temas principales de esta temporada, que es el verano. Hay quemaduras, hay riesgo de deshidratación y hay muchas de las cosas que tenemos que tomar en cuenta. Por eso es que soy muy bien acompañado con María Gadsden de Baby Expo y también con Juan Rodolfo Velásquez, que es paramédico. Y si alguien tenemos que preguntarte es a ti, ¿no? Porque hay muchas emergencias, muchas cosas que pueden pasar en esta temporada, ¿no? ¿Cuáles serían como que las principales? Ok, gracias, gracias, Julio. Básicamente, las situaciones con quemaduras con los niños, inicialmente es la deshidratación, porque estamos mucho expuestos al sol, las personas van a procesiones o van a la playa, aprovechan también esta temporada. Entonces, necesitamos mantener hidratado al bebé y usar bloqueadores solares acordes al tipo de piel que también puedan tener ellos. Bueno, aquí manejamos dos temas, ¿no? Uno es directamente con su sistema, a ver, con su organismo interno a través de la deshidratación, que básicamente es la falta de agua. Pero, ¿cuáles serían estos síntomas ante los que un papá siempre tiene que estar muy alerta para mantener bien hidratado a su hijo? Sí, los síntomas en hidratación, o bueno, en deshidratación, el niño va a presentar mucha sed, va a estar, la temperatura se puede estar elevando y va a empezar a sudar mucho. Se va a quejar de mareos, dolor de cabeza, si es un bebé que no, pues obviamente no nos va a decir exactamente si puede haber un llanto incontrolable y también puede haber algún tipo de situaciones en la piel, digamos alpullido o algo así que te esté dando a conocer de que esta persona está en algún problema. En este caso, ¿la hidratación sería siempre recomendable agua o recomendarían algún otro tipo de hidratación que no fuese solamente agua para poder completar cualquier mineral? Sí, en la hidratación tratamos la manera de que sean también electrolitos, ¿verdad? Porque es lo que pierde. Sales, ¿no? Ajá, sales o algo así. Entonces tratamos la manera de un poco de suero, de hidratación oral o dependiendo, ¿verdad? Lo que sí tenemos que evitar es, por ejemplo, mucha gaseosa o alguna otra que no le vaya a ayudar, ¿verdad? Porque a veces creemos que por darle eso se está hidratando y no precisamente se está hidratando con eso. Puede ser un poco lo mismo con un adulto. Tomar café, por ejemplo, al final te puede deshidratar más de lo que te hidrata. Exacto. Pero hablemos, por ejemplo, ya de la otra parte que era el cuidado con la piel, ¿no? O sea, como papá nos preocupamos mucho por esos temas y estar de repente con necesidad de bloqueadores, ¿qué tipo de exposición no debería de tener un niño o un bebé en estas temporadas de calor? Sí, intentamos la manera, siempre se va a exponer, ¿verdad? Porque sí, por ejemplo, si vamos a una procesión, vamos a la calle, pues va a haber un grado de exposición. Esa es una manera de mantener si van en un carruaje que esté, pues, debidamente su sombra realizada con el carruaje o alguna sombría que puedan ir cuando le van cargando. En la piel, las quemaduras que se pueden presentar son de primer grado, que son las de radiación por el sol. Ahí intentamos... Muchas veces las personas usan muchas cosas para quemaduras, ¿verdad? Claro, hay remedios caseros que estaría bueno saber cuáles... Es mejor no aplicarlos, ¿no? Ninguno. ¿Ningún remedio? Sí, o sea, básicamente, si hay una quemadura, por ejemplo, si es quemadura de primer grado por una situación de la piel, nada más por exposición al sol, podría ser un poco de... alguna crema humectante que pudiera tener un poco de aloe. Pero es nada más, ¿verdad? Si es demasiado, si todo el cuerpo del bebé o del niño está quemado, ¿verdad?, por el sol, sí es mejor avisarle al pediatra y que le dé también alguna prescripción médica. Sin embargo, si son quemaduras ya que provocaron ampollas o cosas así, por ejemplo, con tocar agua o algo así, entonces es mejor no aplicar nada, ¿verdad? Incluso la gente piensa que lo voy a meter al agua y todo eso porque está quemado, pero es mejor solo con gasas secas, ¿verdad?, cubrirlo y llevarlo a emergencias. Bueno, hay que tener cuidado. Son temas con los que de verdad, de verdad no podemos, no podemos dejar pasar por algo, ¿no? Hay mucho conocimiento por ahí que anda entre familias, amigos, pero qué mejor que consultarlo con profesionales. Y María, tú sabes muy bien dónde podemos tener toda esta información y ayuda, ¿no? Sí, muchas gracias. Sí, este fin de semana los invitamos a todos a Baby Expo en Kids en Tical Futura, 6 y 7 de abril, de 10 a 7 de la noche. Tenemos pues todos este tipo de consejos por parte de expertos, charlas súper importantes en cuestión de cuidados de bebés y de los niños, que nunca está de más, saber un poquito más y reaccionar cómo se debe ante situaciones como esta, como ahogamientos, pues miles de otros tips y cuidados que podemos aprender de expertos. Muchísimas gracias, María. Y bueno, también hay por todos los buenos consejos de salud y con esto ustedes ya saben muchísima más información. Ahí está la invitación entonces para este fin de semana. Vamos a un corte, no se despeguen, que seguimos con más aquí en Vía La Muna. ¡Suscríbete al canal!